Particularmente yo creo que como personas civilizadas, me he conversado, a mí no me gusta ningún problema. Porque a raíz de esto, nosotros hemos acopiado el material y también se le asaba ese abastecido. Pero lamentablemente hay una empresa que no nos ha dado ni un solo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a estas alturas? Entonces, dentro de las cláusulas, como lo vuelvo a repetir, hay algunas pautas que... Si bien es cierto, el negocio se hace para generar un ingreso, pero también a la vez para poder afrontar cualquier situación de perda que haya. Sin embargo, al margen de eso, nosotros, digo nosotros porque yo tengo un administrador que trabaja conmigo, que justamente me apoya en este trabajo. Nosotros en ningún momento no estamos negando a devolverle su capital de esta persona. O a devolverle el pago que nos ha dado en este tipo de servicios. Claro, pero ahora, ella dice que está... A ver si me escucha, por favor. Ahora, ella dice que efectivamente usted tiene compromiso tras compromiso ya más de dos años y hasta ahora ella no ve concretizado. Ni siquiera una parte. Yo la entiendo y entiendo perfectamente. Sin embargo, también, créame que la actividad, en este caso, de todo tipo de negocio recién se está reaccionando. Por eso le digo, a pesar de eso, nosotros hemos hecho, hemos dicho un compromiso. A pesar de no vender ni un cojo, de no generar ningún ingreso a nosotros, se le va a devolver. Pero yo creo que salir a estas instancias, a estos medios, y querer de repente valorar una honra de una persona, yo creo que no es viable. Ella refiere que lo ha hecho porque ella está cansada de que usted lo engaña, de que usted le dice para tal semana. ¿Por qué no se sincera? Y ahora que lo ha bloqueado el teléfono. ¿Por qué no se sincera? No, 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 no he bloqueado en ningún momento el teléfono. Yo creo que muy respetuosamente de las personas, porque ella es una dama y yo tengo mucho respeto a las personas. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a hacer ese efectivo. Yo ya conversé por teléfono ayer, anoche, y ya nos vamos a sentar para pactar algunas cosas y poder determinar ese efecto. Por último, Jessica, yo, dado esta razón de todo este tema, yo sé que hay gente, hay gente malintencionada, que a mí me quiere hacer daño, me quiere tumbar. ¿A través de ella? Pero, no, 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 de repente a través de ella, a través de repente de otros círculos de personas. Pero yo, Jessica, yo no voy a correrme, yo voy a dar la cara. Acá voy a estar y voy a tener que aclarar en otra oportunidad cuando lo sea. Yo soy una persona que me gusta trabajar, pero que dentro de estos trabajos, dentro del afán de hacer alguna cosa, a veces nosotros, este, tenemos a uno sin paz. Yo creo, yo te digo, ¿quién no debe? ¿Quién no debe? ¿Quién no debe? Yo debo, yo tengo mis acreedores. Pero sincerarse, ¿no? Yo debo, tengo, debo a las financieras, yo debo, porque he hecho una inversión fuerte. Yo debo. Pero lo mejor es sincerarse. Entonces nosotros, nosotros, en todos los momentos que hemos hablado, se le ha dicho. Entonces, porque es más, yo tengo unos cobros ahí, netamente familiar, y que bueno, sin, 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 sin los recursos que uno necesite, a veces no se puede. Pero nosotros vamos a hacerlo, y eso lo digo públicamente. ¿Y cuándo le hará efectivo eso? Vamos a tener que. ¿Por cuánto le pagarán a Amazon? Vamos a tener que hacer eso. ¿Por partes o todo? No, no, vamos a tener que hacer, estoy haciendo unas coordenaciones para ver por ahí un tema de predios, un predio propio. Va a vender un predio. Para poder hacerlo, porque nosotros no podemos estar así. Y eso que entienda la población, de que nosotros no estamos, y eso me ratifico. Y eso es buena cara, es bueno responder cuando uno no tiene las manos manchadas. Yo no soy, yo no soy estafador, el estafador tiene, tiene de repente, es un delincuente, yo no soy delincuente. Solamente, solamente, y lo que yo quería hacer, hacer un trabajo, darle por duda a los muchachos, lamentablemente, todo se truncó. Y tú sabes que todos los tipos de negocio se han truncado. Estamos recién reactivando, y esperemos lo más pronto posible hacerle el efectivo. ¿Será en el siguiente mes, quizás, para un poco más acelerar? Yo voy a conversar con ellos, porque tengo que conversar personalmente con ellos. No he conversado personalmente, y tendremos que hacer todas las cosas. Y pagarlo, pagarlo de sus servicios, y también lo que es el tema de su combustible. Ahora, otra de las cosas, era el tema de que se había dicho que en otras oportunidades ha habido también otra situación similar. ¿Podría aclararlo? Sí. De repente, por eso le dicen que no es la primera vez que ha habido otra oportunidad. Todo lo tengo, como te repito, Jessica, yo hago siempre las cosas como corresponde. ¿Qué pasó? Entonces, tengo documentos formales, tengo documentos notariales, que se hizo un arreglo. Lamentablemente no funcionó, pero justamente también fue por ese tema de pandemia. ¿Pero fue por inversión de dinero? No, no, no. Solamente un tema de sociedad. Nada más, un tema de sociedad. No fue un tema de inversión de dinero. Porque eso no tengo yo ningún documento que haya sido una inversión. Solamente fue un tema de sociedad. Pero eso quedó fuera de juego. O sea, se enseñó. Se enseñó todo. Eso no tengo ningún documento. No tiene problema con otras personas. No, no. Como te digo, Jessica, nosotros a raíz de una inversión, tenemos algunos acreedores, pero nosotros estamos tratando de solucionar porque ellos se nos han dado sus servicios. Claro. Como también en este caso los combustibles. Y esto es lo que ha pasado.